Oye, 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 oye mejor aquí, este es camaleón, el que canto era pa' ti, así, es que canto yo mi ragamuffin, rock, muévete mami, cuando este baile, hago que todo te quede, suelta su punani, oye menos darling, camaleón aquí, listo pa' no vivir ni casi ni más, cuando tiro la mía, el bocón se quita, no puede soportar la presión máxima, hoy, 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 rumor es diseñar, música avanzada y con cualidad, voy fumando las caca y me mantengo fly, ay, vivo aquí la vida, un river for life, no drive, full fight y die, a cortay, que eso que hay, malo mercy, oye, 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 oye aquí, este es camaleón, el que canto era pa' ti, así, es que canto yo mi ragamuffin, rock, muévete mami, cuando este baile, hago que todo te quede, suelta su punani, oye menos darling, camaleón aquí, Dios, yo te suelte, yo este, tú lo estás de diva esto, mucho sexy, se encuentran monito, no sé, se queda como camaleón, le meto otra vez, para toda guiarle especialmente, quiero dedicar a todos los mayatés, malo mercy, hey, DJ Cefano con camaleón aquí, ellos vienen y le ponemos mil, para atacar su somitécnil, oye, Wigín, y se ven un feliz, hey, no se den a atacar con la técnica letal, pero no saben que tienen un problema, a ti, man, ahora pide war, 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 no tengo piedad hacia tu personal, cuídales, man, oye, 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 aquí, ese es camaleón, el que canto ahora pa' ti, así, es que canto yo mi ragamuffin, rock, muévete mami, cuando este baile, hago que todo te quede, suelta su punani, oye menos darling, camaleón aquí, man, ya.